Si no tenías clara la definición de me salvé por un pelito, el siguiente video es un gran ejemplo de la expresión. A través de redes sociales circulan unas impresionantes imágenes que se cree fueron grabadas en algún lugar de China. En el video se observa a una persona sentada en una piedra entre lo que parecen escombros. El sujeto observa con tranquilidad alrededor cuando algo insólito sucede. En cuestión de segundos el edificio que se encontraba al frente del sujeto comienza a tambalearse y se viene completamente hacia él. El hombre miraba cómo se venía abajo la columna del primer piso del edificio, cuando se percató de que toda la estructura se estaba derrumbando y estaba a punto de quedar entre los escombros. Sin pensarlo, el sujeto salió corriendo por su vida y logró esquivar a la perfección el edificio que se veía abajo. El hombre logró escapar y librar lo que pudo ser una fatal muerte. Se refugió entre los escombros pero en el último momento se observa cómo tropieza y cae al suelo cubierto de una nube de polvo. El edificio derrumbado quedó a escasos centímetros de su cuerpo y aunque quedó envuelto en una nube de tierra, logró sobrevivir. El video se ha difundido en casi todas las redes sociales chinas y los cibernautas, haciendo referencia a las creencias de la región. Aseguran que el afortunado debe agradecer a los espíritus de sus antepasados porque le salvaron la vida. Con información de RT.Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!